Bueno, bienvenido de nuevo a otro podcast Balcón, otra vez con Chechu, que está al otro lado de la línea desde el sur de España y no estamos en directo, Chechu hicimos uno en su canal en directo, lo que pasa que yo por logística prefiero grabarlo y luego montarlo y bueno, puedo meter contenido extra y demás y aparte que en directo a mí a veces se me hace un poco que se nos va la olla con los comentarios y el hilo de esto, se nos seguirá yendo la olla, esperemos que hoy no lleguemos a las 3 horas como la última vez pero bueno, Chechu, ¿qué tal todo? Pues regular sabiendo que acabas de empezar llamándome cutre, ¿no? ¿Quieres decir que yo soy más cutre que tú, no? Haciendo las cosas en directo, ¿no? No, cutre no, yo simplemente que a mí es que los comentarios, me encanta la interacción con gente pero al final también pierdo mogollón el hilo o sea, yo de hecho cuando me grabo los vídeos, como de repente mire a un lado y ve algo, se me va la cabeza y ya no sé de qué voy así que por eso siempre miro a la cámara y pim, pam, pim, pam A mí me pone Así que no es eso A mí me pone Llegaremos al directo Aparte que yo lo tengo puesto en Patreon, que ofrezco el directo a la gente que tiene el plus así que hacerlo en abierto sería un feo para esa gente Así que nada, aparte de que te he llamado cutre, ¿qué más? Muy bien, tío, he pasado el fin de semana en un glamping allí muy guay, con mi casita, con animalitos sin mascarilla, tío, porque no había nadie, estaba entero para nosotros y allí dándole de comer a un pony, básicamente, me he pasado el fin de semana Bueno, y disparando doble X, que me mandaron los de Carmencita y lo he disparado, he montado el vídeo, me falta revelar y montar las fotos Va a quedar un vídeo chulo, ¿eh? Y ya está Sí, además, no sé si lo podemos decir Creo que tu vídeo saldrá antes de que salga esto pero vas a crear una nueva tendencia de vídeo, ¿no? ¿Tú crees? Por lo que te he contado, ¿no? Por lo que te he avanzado, ¿no? Sí Hombre, va a estar curioso Vamos a decir que va a ser una visión distinta Sí, sí No vamos a decir más Ah, bueno, lo dices por esto, ¿no? Una visión... Sí, sí, sí Pues sabes que no va a ser así No, vale No va a ser así, no va a ser así al final Eran, tío, muchos... A ver, yo sé que... No, no, no vamos a entrar en detalle Ya que la gente lo vea cuando... Sí, porque haré alguno así Alguno sí haré así Os suscribís al canal de Chechu que yo dejo el link abajo, ¿no? Como Chechu Y lo podéis ver Sí Y yo también tengo el doble X de Carmecita De hecho, ya podéis ver que me han sobornado Después del último podcast me han mandado una camiseta Y ahora somos amigos A mí no, tío Y a Chechu no le han mandado nada Espérate, espérate, que lo voy a arreglar Pero sigue, sigue hablando No, no, si corto aquí Mira Mira Arreglado Encima de que no me ha mandado una camiseta, tío Pegatina de Carmecita No tienes camiseta Yo tengo hasta la cerveza, ¿eh? A mí me han mandado cervezas, tío ¿Carmecita? Así que me estoy disfrutando de una Hijos de puta Uy, perdón, ¿no se puede decir tacos en tu canal? No, no se puede Cuando digas eso, diremos Carmecita Sí, vale Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Pero bueno No, después Después del último podcast Hay gente que nos ha dicho Con mucha razón Que nos pasamos Yo quiero aclarar Que tanto Albert Como Joder, ahora se me ha ido tanto a cielo Abel Y Albert Abel Abel y Albert Que es que vaya dos Nombres similares Yo los conozco a los dos en persona Y somos buenos amigos O sea que no El cachondeo es por cachondeo Pero bueno Así que hoy no vamos a meternos con ellos Recogiendo No, no, no No, no No, no No, no No, no Nada, simplemente eso No, y hoy vamos a darle temática un poquito, ¿vale? Yo he hablado con Chechu Vamos a hacer un poquito de temática Y vamos a empezar el podcast Hablando un poco del panorama YouTube fílmico En los últimos años Como sabéis Desde Chechu y yo Nos hemos apuntado a hacer YouTube Sobre cámaras analógicas Y noticias analógicas Pero también hay un aluvión de canales en inglés Vamos a hacer inglés y español Que son las dos cosas que los dos controlamos guay Porque hay más canales De hecho hay unos rusos que hacen muy guay Italianos, hay de todo Que está muy bien Pero bueno Vamos a hablar un poco yo creo Del panorama, ¿no? Estamos viendo en español Que están saliendo cositas Y bueno Quería preguntarte A ti que te parece Chechu Que haya más contenido Creo que bueno, ¿no? Pero ¿Qué te parece? Hombre, me parece muy guay Que en España La gente se ponga las pilas E intente hacer más YouTube De fotografía Porque bueno Al fin y al cabo Aunque sea sobre analógico No deja de ser contenido sobre fotografía Y bueno Es verdad que Mucha gente No se conciencia de esto Lo guay de la película Lo guay de disparar en analógico Es que cada uno interpreta Los negativos Cada uno dispara de una manera No es como Si yo tengo una Fuji Y tú también Las dos fotos salen iguales Es lo bonito un poco Del analógico Que cada uno Le da su sentido Le da su rollo Por ejemplo Hablando de YouTube Si veis por ejemplo El trabajo de Leo De Leo Amaya Que lo conocerá mucha gente Es un tío Que le ha dado una vuelta de tuerca A las dobles exposiciones Y a la fotografía de paisaje Y hace una fotografía Que flipas Así que muy guay Lo que me encantaría Es que viniera contenido de calidad Porque Hostia Últimamente Si los YouTubers americanos Se repiten Y ya se hace pesado Como los españoles Nos pongamos a imitar A los americanos Apaga y vámonos Si yo Yo he notado Lo hablábamos En alguno de los chats Que Ahí hay No sé que era Un amigo Siempre escribe Y dice Oye ¿Qué hay por ahí para ver? Y aunque si se está subiendo Más contenido que nunca Muchas veces Parece que está Regulgitado ¿No? Que es Cojo una cámara De formato medio O le meto un rollo De Portra Lo sobre expongo Un paso O le pongo música Chill Hop Y si tengo un dron Le meto un dron Y ahí me saco un vídeo Que no quita mérito Que es un curro Que te alucinas Y yo lo he hecho también Y lo haré alguna vez más Y no digo que no vamos A repetirnos todos un poco Pero que faltan A veces ideas distintas ¿No? Como que Han encontrado la fórmula De la rueda Y todo el mundo Está ahí dándole 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 Y luego Creo que es un problema Que también deriva de YouTube Chechu lo ha visto Y yo lo veo Tú haces un vídeo Súper currado De laboratorio Y eso hablaremos luego Más adelante De laboratorio De cualquier cosa Un poco técnica Y distinta Porque te lo ha solicitado Un suscriptor O un Patreon Y tal Y te lo haces guay Y se ve Diez veces menos Que si tú vas Con una cámara De usar y tirar Y haces fotos Con poca luz Y mogollón de grano En una discoteca Que aunque hoy en día No sé si se podrá Por el tema de la pandemia Y tienes más visitas Con eso O sea yo creo Hablando de un ejemplo Por ejemplo Willem Todo el mundo conoce a Willem Y Chechu tenía un audio De la última vez Willem Su vídeo más visto Es un vídeo disparado Con el teléfono El teléfono de vídeo Usando cámaras De usar y tirar Y él Creo que fue un momento Para él de inflexión Yo me acuerdo Leer en redes sociales Que él dijo Me he quedado alucinado Que un vídeo Grabado con el iPhone Editado en media hora Y subido Tiene más visitas En un día O en una semana Que los vídeos Que se hace Paseando Disparando por Viajando Yendo de noche Y eso es un poco Lo malo que tiene La plataforma de YouTube Y yo creo que Y aquí no es por enchufar Pero lo de Patreon Tanto el de Chechu Y el mío Nos ayuda a tener la excusa De decir Jue No tengo tantas visitas En un vídeo Sobre preflashing En el laboratorio O yo Hablando de cámaras De gran formato Porque es un nicho Dentro del nicho Pero como tienes a Patreon Pues te dan ganas De hacerlo En cambio Si te vas a la monetización De YouTube Tienes que ir a los tópicos Heavy hitters Que son en plan Top star De pam 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 Y te vas a machacando Y vamos todos igual ¿Qué cámara me compro? ¿Cuál es la mejor De formato medio? Y yo he hecho vídeos ¿Qué leica es mejor? Y yo lo seguiré haciendo vídeos Porque esos vídeos Dan, monetizan Y es A mí me da mucha pena Pero bueno Es lo que estamos viendo ¿Y en español Has visto algo más Aparte de Leo Que te ha gustado? Bueno déjame Que te respondo una cosa Que creo que La gente se tiene que hacer La idea De esto que estamos hablando Que parece muy superficial En plan de claro Como ellos no son hipster Y modernos Y se van paseando Con su Leica M7 Haciendo fotos No se trata de eso A ver yo soy super hipster Me he venido con mi trípode Que es ecológico Que al final Y tiene modo Modo retrato Hay carrete de verdad Hostia Que bueno Pues vaya Pero bueno Esa es una La Olympus Ah no Hostia Parecía la típica Olympus Esta ¿Cómo se llama? 101 Yo no sé qué O algo así ¿Te acuerdas de eso? Esta es una Nikon F401S Es de un dentista Y tenía dos Y este es el recambio Hostia que bueno Y me los ha regalado Un amigo Roberto Si ve esto Y le he puesto el 50 Y le he metido Un rollo caducado Que tengo por ahí Simplemente va a hacer el gamba A ver si funcionaba Y funciona Y como tengo el trípode Este ecológico Sí Aunque es un árbol Así que no sé Si eso es ecológico Pero Porque ecológico Y matar árboles No van juntos Pero bueno A lo mejor ya estaba En el suelo Cuando lo cortaron Y ya está Ya se cayó Y lo cortaron Eso es Pero bueno ¿Qué ibas contando? Cuenta Lo que te decía Que al final El tema de Un poco Del contenido Que está ofreciendo YouTube YouTube le está pasando Lo que a la televisión En abierto Que al final Ponías lo serrano Que era una serie Española Súper básica De chistes fáciles De Esa típica serie Que te la traga Sin darte cuenta ¿Qué pasa? Que al final La televisión Se convirtió En series de ese tipo Y un día llegó Pues HBO A España Y empezó a hacer series Como Juego de Tronos En las que te puede gustar más O te puede gustar menos Pero se nota que hay Una dedicación Por parte de los guionistas De la dirección Del montaje Que no había en los serranos Y gracias Eso se mantiene No por ser Una cosa que está en abierto Sino se mantiene Porque te suscribes A HBO Por muy poquito dinero Pues en este caso Lo que hablamos de Patreon Es lo mismo Leo Amaya Se acaba de sacar Un Patreon Carlos Baselga También tiene por ahí uno En fin Hay que apoyar A los creadores Que os gustan Para que sigan Haciendo contenido Porque si no Va a pasar como Con la televisión Generalista Que os van a meter Mierda Youtube os va a meter Mierda por los ojos Y al final Vamos a pegarnos Cinco años Viendo vídeos De gente Paseándose con Leica M6 Haciendo fotos Que está muy guay Pero llega un momento Que cansa No y luego También hablamos De esto en el anterior Balcón Y no es por ser Repetitivo Pero La monetización Por ejemplo De los anuncios en medio Y también lo hemos visto Muchas veces Por ejemplo En Kyle McDowell Que para mí Es uno de los youtubers Que más me gustan De calidad Porque el tío El mensaje Va directo al mensaje La cinematografía Es brutal Hace fotos que molan A mí no es mi estilo 100% Pero molan Y el tío Ha subido Y tienes el anuncio Al principio Y a los dos minutos Un anuncio Y a los dos minutos Otro anuncio Y eso es lo que pasa Si tú dependes Desde el algoritmo De Youtube Y de los anuncios De Youtube Cuesta Cuesta un poco A veces justificar Y yo soy el primero Que me veo un vídeo Y a la de tercer anuncio Que me meten por el medio Me salgo Y aguanto el tercero Si me gusta mucho El creador Pero bueno Sin más Yo creo que tienes razón Yo creo que eso De HBO Y la tele Vamos a decir En abierto Es una buena Comparativa Porque Si Es que tú y yo Lo hemos hablado O sea Te haces Te das cuenta Que un vídeo Bueno Estos cancaneos No vamos a ir más lejos Estos cancaneos Tienen más visitas Que cualquier vídeo Que nosotros hagamos De gran formato De revelado De telediario De lo que sea Y además Es contenido Que lo hacemos En un momento Generalmente Bueno Yo porque este Lo voy a editar Pero el anterior Tú no lo editaste Porque era directo Y es fácil Así que bueno Habrá que ir viendo Luego también Quería hacer un inciso Por ejemplo Yo he visto canales nuevos En español He visto dos chicas Que Creo que una es de Madrid Y otra del sur Que me ha molado ver Gente más joven Que también Que nosotros Aunque no seamos Súper mayores Somos los carrozas De Youtube En español Por lo menos Y me gusta verlo Así que nada Animo Y no sé si pondré Los links Si me acuerdo O no En la descripción Pero mola Que haya esto Lo único Lo mismo que pasó Con Carrete 101 Revisaros la terminología De vez en cuando Que a veces no hace daño Pero bueno Que les animo A seguir Y a seguir haciendo vídeos Que mola mucho Y sabiendo lo que cuesta Y lo que sacas de ello Vamos a decir Como justificación económica Y ya sé que no es todo económico Cuesta Así que animarles Y suscribiros Y tal Yo estoy suscrito A todos los que me van comentando Y si tenéis un canal Comentarlo por ahí abajo Y a los que están En el otro lado del charco Que una vez dije Latinoamérica Y me dijeron Que era Hispanoamérica Bueno Todos los del otro lado del charco Que hablen nuestro idioma Que se monte en un canal también Que hay que ver cosas por ahí Que molaría Tengo que parar Tengo limitación Para los que no lo sepan Tengo una limitación en la cámara 15 minutos Aquí ponemos anuncio Para que veáis Anuncio Y ahora te contesto a eso Anuncio Venga Te respondo a eso Yo les daría algunos consejos A los que se quieran meter En el mundo de Youtube Que está guay Todo el mundo es bienvenido Pero yo creo que Primero No os metáis por la pasta Porque no vais a ganar un duro O sea Haceros la idea El hecho de ganar dinero en Youtube Es el fruto de muchísimo trabajo No solo de hacer vídeos Sino de investigación De leer De aprender Y de mostrar conocimiento Ojo Que todo el mundo se puede equivocar No hay que tener miedo De equivocarse en Youtube Siempre hay alguien que te comenta Y te dice No es medio formato Es formato medio Pero que de estas cosas se aprenden Pero Todo tiene que ir un poco de la mano Igual que uno hace vídeos de Youtube Tiene que ir aprendiendo Tiene que ir investigando Porque Hostia Es una responsabilidad Dar la cara en Youtube Y tal Y creo que una cosa importante Es no ir de listillos Si no lo sois O sea Si habláis de algo De lo que no estáis 100% seguros Es mejor decirlo Y hacer un vídeo Siendo sinceros Ya está Y disfrutar Si al final La gente en los comentarios Luego siempre Yo he hecho algún vídeo Donde no estoy seguro Y la gente en los comentarios Entra Y hay gente que te escribe En ciclopedias Y a mi me parece Super interesante Que te ayuden No digo que te corrijan Que te ayuden Y cuando hay ese buen rollo De que la gente te entra Y te dice Y cuando alguien pide consejo Y te dice Oye Dame un consejo Y tal Estar abiertos Que la gente te dé consejo Y aceptar lo que te digan Yo soy el primero Que me cuesta Que me digan Que me he equivocado Y si me he equivocado Bueno Pero si Aún así creo que estoy en lo cierto Pues me gusta leer Un razonamiento bien explicado Pero bueno Eso por el mundillo de Youtube Que yo creo que está interesante Y creo que vienen Años Por lo menos bonitos Y creo que Que se va viendo La evolución De este hobby nuestro O extrafición A la fotografía Que va saliendo Cada vez más contenido Y bueno Habrá cosas que salgan bien Y que sean divertidas Y lo que dices tú Que hay que meterse por pasión Porque Yo por lo menos llevo Cinco años Y No se me han aburrido No se me han acabado las ganas Pero hay muchos canales Que hacen así Y luego se van a Desaparecer Sí Así que nada Ahora vamos A la siguiente Tópico Y si queréis Ponemos los sellos Esos Aquí un sello Y vamos a hablar De No se como llamarlo Escalones En cuanto a la fotografía Analógica Vale Vale No quiero decir clases Pero vamos a hablar Por ejemplo El que hace fotos Y solo hace fotos No revela No escanea Luego El que hace fotos Y revela Y se lo escanea Y igual se positiva ¿Qué opinión te merece? ¿Tú cómo ves el tema? ¿Crees que la gente...? Porque lógicamente Con el resurgir este Están resurgiendo Mucho laboratorio Desde Carmencita Que llevamos tú y yo aquí A otros muchos La gente está empezando A revelar más en casa A aprender a revelar color Pero también hay mucha gente Que dispara Y manda al laboratorio ¿Qué opinión tienes tú Sobre la tendencia? Porque creo que cada vez Hay menos gente revelando O eso me parece a mí Sí Bueno es que lo que se vende Sobre todo O sea yo creo que todo El resurgimiento este Del analógico Creo eh Principalmente A lo mejor es porque Yo estoy envuelto un poco En eso Pero creo que está muy relacionado Con YouTube Y es lo que hablábamos YouTube está inundado De salir Hacer fotos Disparar Y que te lo revelen Entonces creo que por eso Quizás va por ahí la cosa Pero No sé tío Yo poco a poco Desde que he empezado yo Que sabes que estoy más En la onda de De hostia De positivar De De meter las manos De ensuciarnos las manos De que esto sea más Un trabajo artesano Que el hecho de salir Y disparar y tal Eh No sé Voy notando que hay gente Que le va interesando más Eso Y tal Pero a mí me encanta todo O sea me encanta Desde el que se compra Una Instax Que hay gente que se le olvida Que eso es Analógico O sea que la Instax Lleva dentro películas Lleva químicos Y cuando la película sale Y es fotosensible Claro Sale La parte de abajo Donde se pone una palabrita chula Ahí lo que hay es químico Y que con los rodillos Esos químicos salen Se reparten Y se revela una película O sea eso es 100% Analógico Y es una suerte Que Fuji Siga apostando por eso Eh Me parece Súper respetable Y súper guay Que la gente haga eso Me parece muy guay Que la gente Dispare Y mande al laboratorio Porque amigos Creo que todos Creemos que hacemos Más fotos De las que hacemos O sea una persona Se va de vacaciones Con un carrete Con 36 fotos Y tarda Y vuelve a su casa Con 36 fotos O menos Y hostia Disparar un carretito De color plus Por 4 euros Más los 14 Que te cuesta Hostia 20 euros Por 36 fotos Con un color Espectacular Bien editada Y que van a ser un recuerdo Para toda la vida Eso está muy guay también Eso también hay que hacerlo Y por supuesto Que a mí me encanta La gente que se ensucia Las manos Positiva Se revela solo las cosas Experimenta Me encanta Me encanta Si esto es una cosa divertida Si yo Yo por ejemplo Lo que dices De las vacaciones Y el carrete Yo el verano pasado Que me fui a Miami Mi mujer es de allí Me llevé solo la M.U La Olympus M.U.2 La compacta Y me llevé No me acuerdo 10 rollos O 15 rollos De película Pensando Me voy a gastar Toda la peli Y no sé qué Y oye A 36 fotos por carrete Creo que disparé 7 rollos Porque cuesta Y yo soy de gatillo Fácil Con la compacta Pero Y al final Vuelves Y Si haces los números Eso 17 carretes Por revelar Y tal Pues al final Te va a costar 100 euros Más o menos 100 euros Más Lo que te han costado Los 7 o 10 carretes O 8 carretes Tampoco es un disparate Las vacaciones De tu verano ¿No? Y creo que Si Yo me lo revelo Muchas veces yo mismo A veces mando al laboratorio A veces positivo Hago un poco del híbrido A veces escaneo Yo solo escaneo Para Youtube Honestamente O sea A mi escanear Me parece la actividad Menos interesante De todo lo que hay En fotografía analógica Es sentarte Delante de una pantalla Y depende Que estés usando Si digitalizas Con cámara digital Que se alineo todo Apago las luces Pongo la mesa de luz Limpio el polvo Luego tal Si escaneas Con un Epson Es que ya tienes La paciencia De no sé qué decirte O sea De un monje Porque aquello En 35 Es lentísimo Es un coñazo Y No, no, no Que sí Y ahí te hago Pic Pero Carmecita Básicamente eso El escaneado Me mata Pero el positivado Lo mismo Además A mi me gusta El positivado Si es verdad Que también me pasa Tú estás notando Que también Como tú has empezado En Youtube Partiendo de un Seguimiento de Instagram Que era mucho De positivar Hacer directos Y tal Tendrás un público Más de cuarto oscuro Pero yo sí Estoy notando gente Que te está escribiendo Y te está diciendo Oye, cuarto oscuro ¿Cómo te lo montas? ¿Cómo me lo hago? ¿No tengo agua? ¿Qué ampliadora me compro? ¿Qué objetivos hago? Tal Y hay interés Y eso mola Mola mucho Pero bueno Que sí Yo creo que no hay que hacer De menos a nadie Yo creo que en la foto Que disfrutamos Nosotros Lo más interesante Es eso La comunidad Y hablar con la gente Y disfrutar A mí me da igual Que dispare la gente Yo tengo que admitir Que yo era bastante más Estricto O ¿Cómo se dice? No quiero decirlo Diciendo alguna barbaridad Pero más Bastante más crítico Con la gente Que no hacía las cosas Como yo Pero con los años Te vas dando cuenta Que un carrete usado Es un carrete usado Sea Instax Sea Fuji Sea Lomo Sea un Film Sub Sea un Double Film Sea lo que sea Un carrete gastado Es un carrete gastado Es una persona Que está disfrutando De la foto Y no tengo nada En contra del tema digital Para el que le guste Lo haga y lo disfrute Yo creo De hecho además Hemos llegado al punto Ya menos mal De ya no es Cuál es mejor Que fue durante una década Más o menos De ¿Por qué la peli Es mejor que el digital? ¿O por qué la digital Esta tiene más pixel? Ya hemos pasado Ese punto En el que todo el mundo Puede vivir Con las dos cosas Y hay gente Como tú O como yo Que yo no lo hago Pero bueno Que dispara digital Y dispara película O el color digital Y el blanco y negro En película O al revés Y eso mola mucho Y hay que ver Y se va viendo Cada vez más positivado En color También Que es una tarea Que requiere Mucha pasión Y dedicación Porque eso es 100% oscuro Y nada Yo creo que está Muy interesante Y hablando de eso Vamos a pasar Estamos hablando De escaneado Y lo aburrido que es Quiero que me des Tu opinión De las noticias En el mundillo Del escaneado Digitalizado Con cámara digital Vamos a hablar De lo que viene Porque Pasamos de los Epsons Bueno Pasamos de las tiendas De barrio Que eran foto en una hora Que te daban las fotos En un CD Y aquellos que no saben Lo que es un CD Es el donut Que no te puedes comer Y de ahí Pasamos Empezar a escanear En casa Con Epsons Y tal Del Epsons Hemos pasado A Joder Con una cámara digital Que se están haciendo Super baratas Digitalizo mis negativos Con Lomography Y el Digitalize A ese ¿Tú lo tienes por ahí? No Yo el Digitalize A ese no lo tengo Yo tengo Una Genérica De un escáner Que tengo por ahí Si Y de ahí Hemos pasado A tener marcas Como Negative Supply Y luego de ahí Ahora estamos Y todo esto Era el manual Y ahora estamos entrando En el siguiente paso Que hay un Kickstarter Un micromecenazgo Que ha salido Que se llama Cámara Dactile El Mongoose ¿Qué te parece? Chechu Que yo te he oído En el telediario Pero bueno Para aquellos que no vean Tu telediario Porque es muy aburrido ¿Qué te parece? Sí, sobre todo aburrido Yo lo he dicho Un montón de veces He dado las noticias Cuando se habló De que iba a salir Y ahora Cuando ya ha salido El crowdfunding A mí me va a cambiar La vida O sea Porque a mí me pasa Como a ti Digitalizar es Un puto infierno Un Carmencita Infierno Y esto pues Me va a cambiar La vida Me va a cambiar La vida Sobre todo Porque mucha gente No lo sabe O sea Cuando las cámaras Digitales muy buenas La ventaja que tienen Es que en fotografía Donde hay mucha luz Y mucha sombra Son capaces de captar Mucho rango dinámico Pero es que En un carrete O sea En la película No hay rango dinámico Es decir Con una cámara Que capture raw Verás tú Que no sea una cámara Del 2000 Pero una cámara Del 2010 Que te puedes comprar Un cuerpo Por 20 euros Con eso puedes Digitalizar un negativo Y con un objetivito Macro Medio que El 7Artisans Ese que lo estoy probando Y quiero hacer un vídeo Ya lo tengo medio grabado Dejamos el link abajo ¿No? Link, link Comprar Con eso Con dos mierdas Te puedes montar Hostia Un set para digitalizar Muy guay El Mongoose ese Va a salir muy caro Muy caro Muy caro Sobre todo siendo El primero Que tendrá muchos errores Y habrá que mejorarlo Aunque lo han hecho Con posibilidad De actualizar el firmware Que siempre está muy bien Pero Sin duda Yo lo decía en el telediario Si alguien Dispara mucho Como disparo yo Y yo disparo mucho Porque yo salgo a hacer fotos No soy como tú Yo salgo a hacer fotografía No hombre O sea Yo salgo y me gasto Cuatro carretes en un día Porque estoy haciendo fotos Para un proyecto ¿Cuántos carretes Has disparado El fin de semana? Uno Uno Porque Yo cuatro Joder me ganas Ahora te callas Ahora te callas Lo que pasa que Yo he ido a dar de comer un pony No diré exactamente Lo que pasa que Los he disparado Los cuatro a la vez Así que Eso ya os lo explicaré Como Eso va a estar muy guay Es el equivalente a uno Sería uno A la raíz cuadrada No Sería No sé cómo se explicaría eso Bueno Ya entenderéis Sí Yo creo que El digitalizado este Con la automatización Que es lo que hace El Mongoose Es un escáner Que lo que hace es Alimenta la película De 35 milímetros A través de una boca No es un escáner Es un aparatito Que desliza la película Que es un aparatito Que avanza Que avanza El fotograma Y que Le dice A una cámara digital Haz la foto ahora No hace nada más No hay software De inversión No hay iluminación No hay No hay Eliminación De polvo Que a todo el mundo Se le olvida Que los escáneres Llevan el Digital Ice Famoso Que te quita el polvo En color No en blanco y negro Porque blanco y negro Intuye que la plata Es polvo Entonces hay un marraneo Que no veas Lo que pasa Que automatiza eso Yo Dices que es caro Yo lo he visto Que ha salido En 450 dólares Voy a decir Que es mucho dinero No que es caro Vale Vale Es mucho dinero No es poco dinero Eso hay que admitirlo Pero hay que tener en cuenta Que por ejemplo El soporte de Negative Supply Solo el de 35 Está casi en la sección Eso sí es caro Y es de manual Ahí sí Yo diría que simplemente Son distintas categorías De producto También en cámara Dactile Por el sonido O sea Veis el vídeo Y oís el ruido Y aquello parece Que están taladrando La carretera Debajo de tu casa Y en verdad Es en la película Así que habrá que verlo Yo tengo uno Que me está llegando En algún momento Pero como todo el mundo sabe Envíos desde Estados Unidos A Península Española A Península Ibérica Es como Mandar un cohete a Marte O sea Tarda seis meses Y cuesta un millón de dólares O sea que Veremos qué pasa Pero cuando me llegue Haré un vídeo Y creo que si puedo Te lo mando a ti Chechu Para que lo pruebes también Para que luego digas Que muchos dineros Igual le interesa Y como No hay afiliación Como me gusta Le mangoneo a A Izan Al que lo hace Le digo Oye tío Esto ya lo ha usado Nico Lo he usado yo Esto no lo puedes vender Regálamelo No hombre Véndemelo barato Porque me fliparía tenerlo A mi precio Si no La verdad que tiene buena pinta Y al mismo tiempo También ha anunciado Negative Supply Que están preparando A mi ya me lo habían dicho Hace un par de años Lo que pasa que Pues como estas cosas Que te van diciendo De noticias Que no puedes compartir Ya es público Y están trabajando En un soporte Que va a Motorizar Su soporte Pero además En la foto Que ellos han publicado El soporte es distinto Porque su soporte De 35 Es panorámica también Y el que han puesto En la foto No sé si por descuido O no Es de 35 Solo Paso publicitar Didi Me quedan 10 segundos Hay que ir a publicitar A ver Chechu Tú dices ahora algo ¿Qué te parece a ti El tema del Negative Supply Motorizado? Bueno me parece Que si Negative Supply El aparatito este Ya era caro O sea ya con esto Va a ser Porque eso no lo van A vender barato El sistema Para motorizarlo Y creo que No han dejado claro Si va a detectar El espacio Entre foto y foto Entre frame y frame No está No está confirmado En redes Pero yo te puedo decir Que a mi me han dicho Que sí Sí ¿no? Hombre sería muy importante Es verdad que Que si hay una marca Que está Llevando al extremo El tema De estos aparatitos Para digitalizar Es Negative Supply O sea la calidad De los productos Es brutal Brutal A ver Y sacan más Están sacando más productos Que objetivos De montura LKM O sea que Cada semana y media Producto nuevo Y yo creo que Lo siguiente que les va a faltar Es objetivo nuevo Montura LKM Negative Supply Porque una cosa Que no estamos hablando Es que pasa ahora Con los laboratorios ¿Sigue mereciendo la pena Enviar a un laboratorio? Yo creo que sí Eh A ver Yo Yo Que la gente lo sabe Igual los que ven esto No lo saben Yo tengo un laboratorio Arriba O cuarto oscuro Con una juego automática Una juego semiautomática Tengo tanques para 4x5 8x10 Todo esto Tengo un escáner Frontier Que son como los de los laboratorios Tengo un Epson Arriba Tengo los Negative Supply De 35x120 Y ahora en Mongoose Tengo todas esas cosas Y tengo las licencias Para invertir De Negative Lab Pro Que me lo mandaron Tengo un nuevo software Que ha salido ahora Que estoy en negociaciones Para también anunciarlo O sea Todas las herramientas Que hay para digitalizar Escanear Revelar Y todo Las tengo Y ahora mismo Hay una caja ahí arriba Que pone Carmencita Porque He hecho un vídeo ayer Y se lo mandó a ellos Una colaboración Y ellos me lo revelan Y hacemos un poco De collaboration Y ayuda Creo que hay espacio Para laboratorios todavía Porque hay mucha gente Que no le interesa O sea No le interesa Mancharse las manos Y lo que quieren hacer es fotos Yo Si te soy Creo que tú eres De la misma copla que yo Si revelar y escanear Vamos a hablar solo De revelar y escanear Fueses automático De que lo llegas a casa Lo dejas en una caja Y en una hora Llegas Y te llegan las fotos Al ordenador Yo lo firmaba ahora O sea Que me lo hiciese otra persona No me disgusta Pero Te quita mucho tiempo De estar con la familia Tú tienes una hija Yo tengo dos Te quita tiempo De no poder hacer vídeos De no poder estar Con tu pareja De no poder ir a dar un paseo Y al final Yo ahora mismo Igual tengo 100 rollos Para revelar Y Si tuviese La opción O sea Yo se lo daba a todo Alguien Y diría Revelamelo Y si me lo escaneas Ya Genial Y ya con eso Luego veo que foto me gusta Y me la positivo Digo si quiero Pero Yo creo que Aunque sea muy bonito Es a veces muy pesado Si hay que dedicarle mucho tiempo Aparte de la conservación De los químicos Que los químicos de color Se mueren corriendo Y después Que tío Imagínate Que tú dices Bueno pues no revelo yo Que me lo revele un laboratorio Que me manden los negativos Y yo los digitalizo Aún así O sea Al final te estás encontrando Pues como cuando Hacías foto digital O sea Disparas Y te tienes que poner Delante de un ordenador Para ver el resultado Y ponerte a editar Para tener buen color O sea que al final Yo creo que Aunque existan estos aparatos Sigue teniendo mucho sentido El laboratorio De hecho A mí me interesaría El aparato más que nada Por blanco y negro Básicamente Por blanco y negro A ver Yo soy de los que Disfruto por ejemplo De De que Te disparas el rollo Un sábado por la mañana Y si tienes un rato Por la tarde te lo revelas Y esa noche Si quieres te lo escaneas O haces una hoja de contactos O positivas Incluso yo llegaba a hacer La de Disparar, revelar Positivar en el mismo día Y me encanta Pero también Hay que admitir Que cuanto más Se te liga la vida Más veces te apetece Decir Oye mira Me he hecho estas fotos Tienes que ser super guays Pero ahora mezclarme el color Calentar la química Cargar la espiral Ay que no se carga Y aunque todo el mundo Dispara película Y revela Y tal A veces se te rayan Los negativos A mi se me rayan A menudo O se te cae un negativo Al suelo Y hay polvo Y esas cosas A veces Yo creo que Los laboratorios Están guays Para muchas cosas Y yo por ejemplo La boda de mi hermana La disparé toda en película Mi hermana me pidió Como regalo de boda Que le hiciese Las fotos de la boda La cual me negué Y me insistió Y me negué Y me insistió Y al final lo hice Y luego se arrepintió ella No porque las fotos Saliesen mal Sino porque se dio cuenta Que no disfruté de la boda De hecho salí en el Ola Chechu En el Ola Con dos Pentax Salía yo Si algún día Alguien quiere la foto Os hacéis Patreon Y la pongo Y sí Porque iba con dos Pentax Colgadas Y aquella época Era la que había 220 Y disparábamos 20 fotos por rollo En 220 Y disparé 13 rollos De 220 Y como 3 o 4 De 35 Ahí tenía una expand Hice unas expand De tal Y la verdad Que quedaron muy chulas Y eso yo cogí Y se lo mandé Todo a un laboratorio En este caso Fue Interfoto Me lo revelaron todo Lo escanearon todo Y ya está Porque dije como la cague Con los químicos Del color De que se te va una dominante Y además Una cosa del color Que te salga algo Es súper fácil Que te salga bien Es súper difícil Es muy crítico Entonces yo creo que Para el color Aunque la gente piense Que no hay problema Y te lo haces en casa Súper fácil Creo que la gente No se está dando cuenta Que muchas veces No el resultado No es el 100% De lo que tendría que haber sido Si no estamos en el 90-95 Y como la gente Cualquier resultado A veces les parece suficiente Pues estupendo Pero yo he mandado color Al laboratorio Y lo he hecho yo Y el laboratorio sale Y lo ves Y está mucho mejor La química está Todo a un rato Refrescándose O como se diga Replenishing ¿Cómo se dice eso? Ni idea Recargándola O reacondicionándola O lo que sea Reavivándole Están echando carbón al fuego Eso es Y la nuestra en casa Después del primer revelado Ya va a ser enegrecimiento Yo después de eso Empezaba a revelar Donde la química De color La uso y la tiro La uso y la tiro Nunca reciclo Y desde entonces El color me sale Mucho más Más estable Pero bueno Esa era la parte De hablar de De las nuevas tendencias De revelar De no revelar Y vamos a hablar Del positivado Que creo que no hemos hablado nada Vale Tú vas notando Bueno En tu Patreon Has calentado a muchos Para positivar Creo que Moncho Está por ahí Que es de aquí de Donosti Que ha venido alguna vez A un taller mío Está positivando Está montando un laboratorio Que ya lo quisiera yo Sí, sí, sí Sí A ver Los del norte somos muy así O lo hacemos bien O no lo hacemos Nada más que hay que ver tu trípode El de madera El de madera Digo Sí, sí, sí No Te han entendido Pero bueno Tú vas viendo más gente Que se está metiendo Te han dado Cada vez más la Voy a decir la chapa Aunque no esa mala Te van dando cada vez más La vara de Oye Chechu Que ampliadora Difusor Difusor O como se llama Condensador Ópticas Marginadores Lavadoras Todo esto Sí Sobre todo El mundo del positivado Es verdad que es muy sencillo Cuando ya lo vas conociendo Pero a la hora de empezar Creo que meterte en el mundo analógico De disparar Es mucho más sencillo Porque te puedes comprar una cámara Ponerle un carrete Salir, disparar Y ya está Incluso revelar Es muy sencillo Sota, caballo y rey Tú hiciste un vídeo hace poco De cómo revelar Analógico O sea, blanco y negro Y tal Que lo pondremos por aquí Y es muy sencillo Pero es verdad que meterte En el mundo del laboratorio Lo puedes hacer Pero por desgracia En internet hay poca información Y desordenada Y ahí Me voy a echar un poco de flores Porque me lo he ganado En mi Patreon es verdad Que la gente encuentra Muchísimo asesoramiento La gente no sabe Que hay varios tipos de ampliadora Varios tipos de papel Que no hay una manera De procesar el papel Sino que según el papel Procesas de una manera De otra y tal Y creo que O sea, lo que noto Es que la gente Que entra en mi Patreon Hostia, está entrando Y está respirando profundamente Diciendo Hostia, es que me puedo O sea, no solo me va a explicar Cómo me monto en laboratorio Sino que a mí me mandan Mensajes, tío Mira a esta ampliadora Que la ha encontrado en Wallapop Chechu Evidentemente hablo de Patreons Hostia, a ver tal Lo miro O sea, les digo Hostia, ten cuidado Porque no sabes Si trae la bandejita Para 6x7 y para 35 O solo la trae para 35 No, es que si no sabes O gente que compra ampliador Ampliadoras sin los difusores Claro Que hay muchas cosas por ahí A ver, yo es que Es un poco como lo del gran formato Que la gente compra cosas Igual no sabe Que esa cámara Si no viene con la trasera Pues no te vale para nada Porque no la vas a encontrar O si te falta la rosca De no sé qué No la vas a encontrar Exacto Hoy en día Hoy en día El mundo de ampliadoras Muchas están canibalizadas Hasta el punto de que te falta Bueno, yo no sé cuánta gente He leído por ahí De me falta la máscara O el difusor de 6x7 Para una Durst No sé qué ¿Dónde lo encuentro? Y no hay un mercado Eso no puedes llamar A Fotocasión O a Casanova Y digo estas marcas Porque son las que pueden tener ampliadoras Porque las demás tiendas de laboratorio De productos fotoquímicos Venden eso Revelador, película Y cuatro cosas Ampliadoras, difusores y tal No vende nadie Porque no hay fabricantes O los que hay No compensa tenerlo en stock Porque se vende uno al año Pero bueno Es interesante Y lo que dices tú El asesoramiento de Patreon Está muy guay Yo ahora mismo De hecho hoy es lunes 28 de septiembre Y yo hoy lanzo Lo del consultorio analógico Que me pasa como a ti Que la gente te va escribiendo Te va preguntando Te va preguntando Y ya llega un momento Que he dicho ya vale A partir de ahora Contesto a la gente Que es Patreon Lo hago en un vídeo Que le vale a todo el mundo Etcétera, etcétera Porque Lo que dices tú La desinformación Que está todo por todas partes Y tal La idea creo que tú y yo Compartimos es De aquí está Nico Aquí está Chechu Y aquí vamos a intentar Ayudar a la gente A aprender A disfrutar A montar Y a compartir Y luego si se quitan De Patreon Pues no les hablamos más Y ya está Lo buscamos Le mandamos una cabeza De caballo Cortada No hombre No hay problema Yo creo que los dos Hacemos lo mismo Si nos hacen una consulta Así rápida por Instagram Que solo es coger el teléfono Y mandar un audio Pues no me importa Pero es verdad que Chicos Si queréis ir un poco más allá Perdonadnos que seamos Tan pesados Con el Patreon Pero es que yo Por ejemplo esta mañana Me he despertado Y Luis Que supongo que verá esto Uno de los Patreon Me ha hecho una consulta Que me ha llevado No sé Como una hora y media A contestarla Porque básicamente es Tío Creo que ya tengo claro Mi laboratorio Mira está La lista de cosas Dame consejos Y joder Es que lleva varios Bueno Luis en concreto Solo lleva un mes Pero hay algunos Patreon Que llevan cinco meses Ya apuntados A mí no me importa En absoluto Sentarme y dedicarles Una hora y media Porque ya me están pagando Patreon desde hace cinco meses Y ya está Estamos para echar una mano Entonces Que queréis consultar Profundamente Sobre el laboratorio Coño apuntaros a Patreon Porque es lo que dice Nico O sea si estáis seis meses Hasta que tengáis vuestro laboratorio Montado y funcionando Pues son seis meses Que habéis tenido una persona A la que le escribís un email Y que os contesta Aclarando dudas Que yo creo que está Y si no Lo que A ver yo no es por A mí me suena chulesco Pero Si no que vayan a preguntar A otra gente Que no tiene ni idea O sea Yo he visto malos consejos He visto gente que dice Esta marca es la mejor Y luego no es Porque tienen intereses Yo hace poco hice un vídeo Sobre las cámaras De gran formato Una y otra y tal Y había gente Joder me has ahorrado dinero Porque el problema Y la marca me escribió Oye tío Que te has pasado Y dije a ver Yo no me he pasado Me he quedado corto Pero porque intento ser constructivo Intento no tal Pero a mí me pasó Lo del consultorio analógico Porque creo que fue El jueves pasado Me desperté también Como yo me levanto A las cuatro de la mañana Y miro el whatsapp O sea instagram Y tenía un mensaje De un chico Que siempre me suele hacer preguntillas Pero normalmente son preguntas De si y no O cinco minutos O revelador tal Y esta vez era De preguntas de pum De cómo revelar De qué tiempo usas De si el fijador se reusa Si lo puedo mezclar ahora Si lo puedo mezclar luego Si el paro lo mezclo Y luego lo uso Lo tiro Cuántas veces usas el fijador Y me estuvo preguntando Y preguntando Y preguntando Y me tiré como dos horas Vamos a decir De cinco minutos aquí Y cinco minutos ahí Contestándole Y ahí un momento Le dije Tío ¿Tú te has visto mi vídeo? Y dijo sí Y en mi vídeo está todo explicado Y ya Pero es que aún así Tengo dudas Y dije vale Dije a partir de ahora Este tipo de consultas Que se hacen muy largas Te haces tu Patreon O no O te haces una donación Que también vale Y yo te la pregunto Te hago un vídeo Solo para ti Pero porque Porque hay un momento Yo por lo menos Tengo dos canales de YouTube Un trabajo de cuarenta horas Mujer Dos hijas Un estudio Y me gusta hacer mis fotos Para mí también O sea que Y haces Sumas las horas Y dices Yo me encanta Y me fastidia Y es un problema Que es exponencial Y lo hemos hablado tú y yo Chechu Que ahora mismo Tú tienes ¿Cuántos Patreons estás ahora? ¿En dieciséis o veintinueve? No, no, no Mucho más No sé si estoy en cuarenta y ocho Algo así Buah Pues cuarenta y ocho Tienes cuarenta y ocho personas Que te pueden preguntar cosas Pero el día que tengas mil Ojalá Y yo tenga tal O sea El tiempo que nos va a llevar Contestar muchas veces A todo el mundo Va a ser complicado Y si tienes mil en Patreon Vas a tener Ciento cincuenta mil En Youtube O en Instagram Que te están preguntando Y al final Tienes que elegir Donde dedico mi tiempo A la gente Que realmente Apoya mi proyecto Porque esto es un proyecto Y una manera de vivir O Porque tú y yo Podríamos estar Tú haciendo bodas Que es tu trabajo Por lo menos Hasta hace poquito Y yo haciendo Trípodes de madera Ecológicos Para las Nikon N401S Y eso es lo que A mí me gusta Pero Hay un momento Y dices Pues como ese amigo Que siempre está Me prestas para esto Y me dejas esto Y hay un momento Y dices Oye tío Sí Corta Hay que cortar Cinco segundos Cinco segundos Venga Corto Corto Lo que te quiero decir Es eso Que está muy guay Pero te vas comiendo tiempo Y creo que Juntar recursos Está guay Y luego hablar De cosas Que valgan más de uno Porque a mí Los mensajes De Instagram De Whatsapp De Telegram Y tal O emails Está genial Pero tú estás Como has dicho tú Una hora con un Patreon Y en el caso de Patreon Lo entiendo Porque tiene una justificación Económica Pero si tú te tiras Una hora con un tío En Instagram Contestándole sus preguntas Solo contestas a una persona Y muchas veces Ni se enteran bien Porque igual Tampoco están prestando atención O no están en un momento De conocimiento Que están listos Para escuchar Lo que les vas a decir O ni siquiera yo O sea claro Es lo que dices tú Además yo es que Con mis Patreon Yo los conozco Porque hago videollamadas Con ellos Una vez al mes Me preguntan cosas en directo Que siempre es mucho más sencillo Con palabras y con caras Y hostia Es que llega un momento En que los conozco O sea yo cuando me dicen Tío estoy pensando En comprar esto O esto Yo sé responderles De manera personalizada Porque les digo Para lo que tú estás haciendo Como tú disparas Y con las copias Que estás haciendo Yo te recomiendo esto Entonces es una asesoría Muy personalizada Y después es lo que dices tú Yo a Instagram voy respondiendo O sea yo aparco el coche De repente miro Y digo tal 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 Y muchas veces No sé ni lo que estoy contestando Creo que más o menos Lo contesto todo bien Pero con Patreon O sea yo Patreon me están Pagando un dinero al mes Entonces yo Me siento Una vez Un par de veces a la semana Y les respondo un email Que me lleva una hora y media Entonces Eso está de puta madre Porque realmente doy Un servicio Muy guay Para lo que están pagando Que al final A lo mejor Si uno está dos meses En dos meses Os podéis montar un laboratorio ¿Vale? Para hacer copias En dos meses Pues dos meses Y luego te marchas Y ya está Cinco euros Cinco euros un mes Cinco euros otro mes Y yo estoy encantado De que la gente venga Aprenda Y se vaya Pero es verdad Que con los laboratorios Además Es que hay que tener Mucho cuidado Porque es muy difícil Encontrar información Por internet Que eso es una putada Y si yo quisiera hacer Un blog O algo Donde yo contara Cómo se monta un laboratorio Hostia Es que hay tantísimas variantes Tantísimas posibilidades Que es imposible O sea Quizás lo del Patreon Es lo mejor Si No Lo del laboratorio Yo creo que una de las razones Por la que no hay información Es primero Porque no es tan popular Como hacer fotos O sea Habrá Diez vídeos Sobre esta cámara Y no podréis verla Pero la Nikon Esta que tengo aquí Y sobre la mamilla receta Habrá cien vídeos Tal Sobre una Sobre una Meopta De formato medio Igual no hay Ningún vídeo Porque Y abrís Wallapop Meopta 6A Y hay diez millones Pues no hay un vídeo En el que se explique Cómo es esa Ampliadora Pero es que yo creo que El mundillo De la fotografía De ahora De la analógica Ahora Ha empezado En un momento Donde sí Youtube es súper accesible El contenido Es súper accesible Pero No Las ampliadoras Cuando se vendieron No había internet Entonces O internet estaba En pañales Entonces no hay contenido De eso Porque estoy seguro Que si en los años 70 O 80 Hubiese habido Youtube Tendríamos una barbaridad De vídeos De Porque los aficionados A la fotografía Hace 20 o 30 años Eran muy macarras O sea Había gente con laboratorios En sus casas Que envidiaría Hasta un laboratorio Profesional hoy en día O sea Maravillas Y había contenido Un consejo Que yo creo que está Muy bien dar Es los libros O sea Los libros Que nadie quiere Por poca pasta Tienen información Súper válida Lo que pasa Que muchas veces Esos libros Tienen un ambiente En el que todo Estaba accesible Que tú llamabas A la tienda Lo comprabas Que en el mercado De segunda mano Había Que si se te rompía Había recambio O sea Todas estas cosas Que hoy en día No lo hay Yo por ejemplo El tema de gran formato Tengo libros de gran formato Que yo he estado pensando En reeditar Un libro Bueno Reeditar Editar un libro De gran formato Propio Donde no es gran formato Otra vez Reguljito Lo que ha dicho Manolo Laguillo Lo que ha dicho Ansel Adams O lo que ha dicho Sino decir No Gran formato 2020 Guapos Esta marca no existe Pero está esta Este objetivo No hay Pero está ese Y explicar un poco El contexto Porque creo que Poner a la gente En situación Del 2020 Y lo que hay Y lo que no hay Está bien Y las condiciones De conservación De objetivos Que tienen hongos De que no tienen hongos De separaciones Explícale a un tío Lo que es Una separación De elementos En un objetivo Pues A ver cuántos vídeos Hay por ahí De eso Si Si Y es una pena Porque la verdad Es que es una cosa Súper divertida O sea A mi el laboratorio Me flipa Yo creo que en el confinamiento Que es cuando empecé yo Con esto En Instagram Y tal Mucha gente se enganchó Porque al final Yo lo que hacía Era algo ameno Estar charlando Que cuando no estoy charlando En un directo Y estoy ampliando Yo conmigo mismo Me pongo música Canto Y hago el chorra Aquí solo Porque no me ve nadie Y es súper divertido O sea Para tiraros Tres horas Viendo series de Netflix Si os gusta mucho La fotografía Y queréis hacer algo Artesano Mancharos las manos Y tener un montón De trastos Y pasarlo bien Es que un laboratorio Es maravilloso Si es que es súper divertido Y tiene encima Una compensación Y es que Cuando termina El capítulo de Netflix No pasa nada Pero tú tienes copias Además en papel Para regalar a la familia Y tal Está muy guay Esta que tengo aquí Es una copia De una foto Que le hice una vez A mi hija La voy a poner aquí En la cámara Una fotito Que le hice a mi hija Con una cámara de fotos Te la voy a enseñar a ti Es que yo tengo a Nikon Otra cámara Y tío Esta es una foto Que le hice un día Sin querer Probando una cámara La foto quedó Súper guay Súper chula Y te vienes un día Al laboratorio Te pones música La amplías Le enseñas eso A tu mujer Y eres Dios Si yo tengo Mira que justo Hice un vídeo El otro día Yo tengo por ejemplo Aquí una de 8x10 En contacto En color Que buena tío Que esto es en venidor Que fui con una cámara De gran formato De 8x10 Disparé color Y este señor Que está aquí A ver si se puede ver En el vídeo No sé si se verá En el vídeo Se me van los focos Pero esto es color El color De gran formato Pero es que es esto Y esto es un contacto Un poco guarro Esta es una película Que le compré a un tío Que se la cortó Él mismo en Alaska Bueno una historia Un poco rara Pero la foto está aquí Y luego tengo también Unos contactillos Y lo que he hablado De gran formato Y tal O sea el 4x5 Está genial Esto es 4x5 contacto Esto es Intrepid La fábrica de Intrepid Y estos son postales Que no se va a ver Porque el rango dinámico De mi cámara Es lo que es Se ve Pero es genial Porque te haces Postales tú mismo Y las mandas Yo en Navidad A veces hago postales mías De fotos de mis hijas Y las mando en plan Christmas Y a mí me encanta Y lo del laboratorio Lo que dices tú Es que la satisfacción Me pasa igual Yo en el laboratorio La mitad de la vez Estoy sin camiseta Porque hace un montón de calor Con música a tope Y positivando De 5 en 5 copias Porque yo normalmente Hago muchas Porque luego igual Hago copias Para poder vender En la página web Pues como te haces tú Igual Entonces hago 2 o 3 Las meto Tengo un paper safe No sé tú tienes eso ¿Tú tienes eso? No Yo las cajitas Hostia Pues el paper safe Es lo mejor que hay Para aquel que no sepa Paper safe Que es como papel seguro Es como las cajas de placas Media caja Con media caja Entonces tú abres Sacas tu hoja Le das la luz De la ampliadora Haces los tapados Lo que sea Y luego la vuelves A guardar ahí Coges la de abajo Haces lo mismo Y luego cuando vas a revelar Con la química Haces 2 a la vez O 3 a la vez O 4 a la vez Y te ahorras Una hoja 2 minutos Otra hoja 2 minutos Sino que con 4 hojas Haces 2 minutos Yo así he llegado a hacer 100 copias En un par de horas Cuando he hecho algún No Pero cuando he hecho Hago un kickstarter Y estoy haciendo postales O lo que sea Tengo que hacer 100 Cojo y digo Venga pues me cojo la postal Me la saco Como a mi me gusta Y ya sé que tengo que hacer Un tapado No se que tal Y pum 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 Como una fábrica Y esas las hacía De 10 en 10 Para que te hagas una idea Y cada vez que revelaba 10 fotos Pero bueno Son postalitas Y con las guantes Te mete la mano En la química Y vas pasándolas Para que no se te peguen Y está muy guay Pero bueno A ver Una cosa que has dicho Que creo que es muy interesante Es que la gente Hay veces que se quiere Meter en el laboratorio Con carretes de 35 Con todo el proceso Como más habitual Pero que Si os gusta El gran formato Que sepáis Que podéis compraros Una cámara de 8x10 Es decir Una cámara que tiene Un negativo Como un folio Y que después podéis Positivar por contacto Con una bombilla O sea No necesitáis mucho más Necesitáis papel Bandejas Es química Y una bombilla Y oscuridad Y una bombilla Y hostia Es otra manera Un poco De ver La fotografía analógica Que no todo Es un carretito De 35 milímetros Que las cámaras De gran formato Hoy en día Es más sencillo Encontrar material ¿No? Nico Encontrar una cámara Un buen trigo El material de gran formato Lo bueno que tiene El aluvión Del digital Es que antiguamente Comprarte una cámara De placas Y objetivos Y tal Era un dineral Que no tenía nombre O sea Yo tengo objetivos De gran formato Que yo creo que costarían 3.000 o 4.000 euros Antiguamente El equivalente Y hoy en día Por 1.000 o por 700 Los tienes Que es pasta ¿Vale? Es muchos dineros Pero Pero es una fracción Y las cámaras de placas Yo tengo ahí detrás Una Sinar P2 Que igual no creo que la vean Con el recorte del podcast Porque tenemos a Checho De un lado Y a Nico al otro El recorte ese O sea Esa cámara Era igual 12.000 euros Y no sé el precio Pero bueno Que una cosa así Y hoy en día la tienes Y lo que decías tú De la bombilla Yo de hecho tengo Un proyecto De montarme Una ampliadora De 35.000 milímetros Que fue mi primera ampliadora Con 18 años Una Durst Graduate Que la voy a usar Para hacer contactos Donde voy a poner La ampliadora A una altura Donde ya tenga la luz Más o menos estudiada Para los negativos Pues 20 segundos O 30 segundos A plena potencia Y lo único que voy a usarla Es para hacer contactos De 8x10 y 4x5 Entonces voy a tener Una ampliadora Chiquitina Porque las de 35 Son unos chismes Muy chiquitinos Y te lo metes ahí Y meteré mi papel Y mi hoja De gran formato encima Y le daré sus 30 segundos Y le daré sus 30 segundos O se haré su tira de pruebas Y diré Ah, venga Le necesita 5 segundos O un tapado aquí Y tal Y a mí Las hojas de contacto De 8x10 Están muy guay Pero 5x7 De hecho Tengo un vídeo Que no sé si subiré hoy O bueno Sobre ello 5x7 es el formato Perfecto Yo creo que de contacto Es un tamañito 13x18 Que es la típica foto De... Yo creo que la que tienes tú Ahí de Berta Sí Es por ahí Es por ahí Sí, ¿cómo está? Es 13x18 Es un tamaño súper decente Pero sí Y a ver Y ahora vamos a pasar Al siguiente tópico Que ahora mismo Yo ya estoy perdido Ah, sí Cámaras reusables Uh Que ha salido una Esta semana, ¿no? Espera Espera Que abro el cajón Tengo Una Y tengo Dos La nueva esa Tengo la rosita Tengo la rosita Y me he enterado Que ha salido una más Y luego la de Harman Lo que pasa Que ya me estoy gastando Más dinero Que una Leica Para comprar estas cosas Así que... Pues la de Harman La de... La de... La de... Lomography Que también tiene una Que además La puedes convertir En acuática Y está muy guay Hay un montón, tío Vale Qué opinión Porque yo en el telediario Dijiste que molaba mucho Y que también me gustó Que dijiste Creo que era algo así De date cuenta Que no todo el mundo Quiere meterse en la foto Tan heavy Que esto para... Y no quiero hacer Tener un estereotipo Pero no sé Una chica de 18 años Que se va al festival de música Y quiere una cámara Para irse con sus amigas Una cámara rosa bonita Sí, que te vas con la rosa A mí la rosa me gusta mucho De hecho la he comprado Por eso rosa Y está amarilla Porque mi canal de YouTube En inglés es amarillo Y bueno, pues molaba Pero creo que el concepto De hecho mi hija Ya ha visto la rosa Y me ha dicho Papá, esa me la quedo yo Y la mía también Que me vio editando El informativo Que parece que suena despectivo Pero no Es que uno con 18 años Toma decisiones En función de cosas Un poquito más Que no tienen nada que ver Con las nuestras A ver Y que si esto Se te cae al suelo No lloras Que a ti se te cae La besa O a mí la leica O la mamilla Ya receta al suelo Y un par de lagrimillas Ya te saltan de los ojos Pero esto Te lo llevas un día Que llueve Y además tiene flash Pero con una pila O sea que si quieres Le quita la pila Y no tiene flash Y haces fotitos Y además tiene Ah mira, este tiene carrete Te acabo de hacer una foto Checho Cargo el flash Pero bueno A mí me parece un movimiento Y una cosa También importante Alguien dijo en mi vídeo En el canal inglés Que no sé si dejaré el link Pero si no lo dejo aquí Aquí, aquí y aquí Que ya vale de hacer basura Pero estas son reusables Es verdad Que por lo que vale Por ejemplo La Double Film esta Vale 55 euros Que a mí me parece un precio Básicamente casi Dos veces lo que me gustaría Pagar por ella Pero bueno No vamos a quitarle mérito La Kodak esta vale 20 euros Yo creo que está muy guay Que no sé Es baratita Pero te puedes comprar Una compacta Zoom Una me da igual Una Kónica Una Nikon Una Pentax Una Canon Zoom En Wallapop O en Ebay Por 20 euros Que es 10 veces mejor cámara Que esto Pero hay mucha gente Que no se fía De comprar de segunda mano O no sabe Que cámara comprarse O no sabe Que términos poner en Ebay O lo que sea Y estas están guay Y estas las tienes nuevas Pues eso Estas se vende Ya en tiendas De Europa Y no estoy haciendo publicidad No me paga nadie nada La he pagado Con mi dinerito Y si se hace Pues se hace Hombre Que si que si 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 A mi me parece de puta madre No te voy a responder ahora Porque me quedan 30 segundos Y voy a cortar Pues tío Que muchas veces La fotografía analógica Para mi El encanto que tiene Son las limitaciones Es que si no hay limitaciones Pues coño Cómprate una cámara digital Que es mucho mejor Que puedes hacer de todo Con la más Con la más barata Pero tío Yo por ejemplo A mi hija Le compro la cámara de Kodak Por 20 euros Le pongo un carretito Me voy a la playa con ella Y me da igual Que la cámara se caiga a la arena Que Que gaste el carrete en un minuto O que tarde todo el día Me da igual Pero sé que de ahí va a salir algo Y a mi personalmente Me hace mucha ilusión revelarlo Y ver que sale de ahí Por ejemplo Hay mil casos tío Mil casos en los que una cámara de esas Está muy guay Es una buena decisión A ver Y que los Y los ajustes están bien A ver Yo soy un Ya lo he dicho muchas veces Soy un friki de saber Que son los términos De que para que sirve esto Los botones Yo hago la foto Yo mido la luz En reflejada En incidente En spot Lo que sea En puntual Pero hay una O sea Yo he estado usando Y tendré un vídeo Que vendrá dentro de poco Un objetivo para la ICAM Que está hecho por la homografía Que está No tiene ajustes O sea Tiene lo básico Dos cositas Muy súper básicas Y me encanta Porque no me hace pensar El LCS El LCS Sí Y el Minotar Sí, sí Es la caña Y te lo llevas Y no tienes que pensar Porque básicamente Llevo la cámara En prioridad de apertura Lo cual yo no hago nada Le he puesto Por ejemplo F8 Y ya es fiesta O sea Voy y pim Y hago foto Y voy y avanzo Y pim Y a mí me gusta A veces Es como cuando pierdes Un sentido Dicen que tenemos Cinco sentidos Y cuando pierdes Uno de los sentidos Los demás se agudizan Pues si tú pierdes El sentido De enfocar El sentido De medir la luz El sentido De De la apertura La profundidad de campo Y tal Solamente te queda El sentido De la composición Es que de repente Entras en una especie De bucle mental A mí me ha pasado Y no soy muy fan De esto Pero lo hago De repente Es como de Buah Todo se puede hacer fotos A ver No tengo que pensar En Enfocar En medir En no sé qué Y ya es Esta Clac Y si estás disparando Pelin en 35 Que es bastante económica Es que no te lo estás pensando De Es que no sé Si vale la pena Luego esta Si va a ser positivable Igual le hago un O sea estás ahí Haces la foto Pues como la foto Que tú le has hecho A Berta ahí detrás Que estabas probando Una cámara Seguramente Hiciste así Le hiciste una foto Y no lo piensas más Y luego la ves El negativo Y dices Oye Me hago una copia Y a mí eso Me gusta un montón Que te abra O sea las limitaciones En un campo Te hace que Los otros campos Que tienes libres Ganas como en imaginación Bueno y que Hablando del aspecto técnico De la cámara Que lo has dicho Del aspecto técnico Y tal Pues que por ejemplo Esa cámara Que creo que Me parece recordar Que era 1.125 de velocidad Y f8 Me parece que era Eso significa Que tú Pones un carrete De ISO 100 Y puedes hacer fotos A la luz del día Y te van a salir Los negativos O sea quemaditos Te van a salir Oscuritos Pero muy utilizables Y si haces fotos A la sombra De un edificio Te va a salir El negativo Con información utilizable O sea Realmente El único aspecto La única limitación Técnica que tienes Con una cámara Va a ser prácticamente La nitidez Que es un objetivo De plástico Pero Si después voy a compartir Las fotos en Instagram Imagínate Que ese es mi propósito Hacer fotos Y compartirlas en Instagram ¿Para qué quiero más nitidez? O sea Que muchas veces Nos obsesionamos Ponte en el caso De nuestro amigo Carlos O sea Carlos que hace Le gusta la fotografía experimental Los rollos caducados Y el film sub O sea En el caso De las fotos Que él hace Son muchas veces Más conceptuales Que son Que sean nitidez Que sean Objetivos Sin distorsión De barriles O sea A él Si el objetivo Fuese de plástico Muchas veces Las fotos Le hubiesen quedado Igual de bien Que con la Nikon FM2 O la FM3A Lo que sea Él simplemente Está jugando Con otras variables O sea Que el objetivo Sea nítido Sí Le da un poquito Más de calidad Igual Pero son negativos Que ha pasado Por limón Y vinagre Y detergente Y que esto Le haría la función Entonces yo creo que A mí me gusta la idea Y No sé Yo Mi O sea Nicolás de hace 10 años Me daría Una mano de Sofapos Pero hoy en día Yo creo que esto Es muy divertido Es fácil de usar O sea Es que es tirado Que ya has visto O sea Yo no tengo que hacer fotos De nada Yo simplemente Flash Y te hago la foto Y me voy a autocorregir Que después en los comentarios Si no me revientan Hablaba de Fotografía en blanco y negro ¿Vale? Si es fotografía en color El rendimiento del color Con un objetivo de plástico Evidentemente es una mierda Pero De ahí Que mucha O sea Hay gente Que después Se quiere comprar Una Leica M6 Que ya sabes Que siempre le doy mucha caña Una Leica M6 Con un Sumicron Y después Cuando le revelan las fotos En un laboratorio Joder Es que salen demasiado bonitas Es que ¿Dónde está ese rollo vintage? Hostia Es que a lo mejor Tendrías que haber disparado Con esta cámara Porque esta es la que te va a sacar Un color raro Que no va a ser el color perfecto Esa falta de nitidez O sea Que es que Mucha gente relaciona El analógico Precisamente con esta cámara Sin embargo Quieren cámaras buenas Pero si no necesitas Una cámara buena Las desechables Si lo que necesitas Es esto A ver Tú piensas Hace cuánto salió Una aplicación Que se llamaba No era Mugi O algo así Que era como Las Fuji desechables Y le hacías las fotos Y no las podías ver Hasta el día siguiente Y con el móvil Era una aplicación del móvil Que te hacías las fotos Y en una te salía Una entrada de luz En otra te salía Una aberración cromática horrible Porque objetivos de plástico Y daba el aspecto De ese fallo De hecho ¿Quién no ha hecho Un vídeo de YouTube Metiendo las animaciones De Super 8 Para empezar Y las transiciones O sea Todo el mundo Y su madre En YouTube Hoy en día Está usando Filtros de Super 8 Para que las intros Tengan como Un efecto más guay Pues Dispara Super 8 Yo disparé un vídeo Hace poco Con un poco de Super 8 De verdad Y cuando lo puse Si no lo pagué Yo no es mal Fue uno de los patreons Que es un colega Y me ayuda Y grabó un par de tomas De 5 segundos aquí 5 allí Y yo metí ese metraje Y puse en los comentarios Que sepáis Que el metraje De Super 8 Es de verdad Porque ya es que Me da vergüenza Que alguien me dice Ah que guay el filtro Que has usado Y dices No no Este filtro No era filtro Es Super 8 De verdad Pues sí O sea que Acabando con el tema Este de las reusables Estas pues que Hostia que si queréis Una estética Así antigua De analógico De filtro de Instagram Estas son las cámaras ¿Vale? Que cuando Hagáis una foto Sube expuesta Van a salir Las zonas oscuras Con un rollo Ahí marrón Horrible O de repente La foto va a salir Súper quemada Esa es la gracia De esta cámara O sea que es una cámara Que para mí Es muy válida Para unos usos Hostia es que tío Es que hay mucho Joder Hay mucho hater De las cámaras buenas Que no respetan Que haya un mundillo Analógico Que lo que quieres Experimentar Como siempre Nombramos a Carlos Pero creo que Carlos Es el que Un poco la cabeza visible De la gente Que le gusta Hacer el chorra Con cámaras Carlos No hablo despectivamente Me refiero Disfrutar Con las cámaras Haciendo cosas raras Está guay Sí Yo por ejemplo Que Carlos vino aquí Hay un festival En Barcelona Que es el Exp21 Supongo que será No sé por qué el 21 A lo mejor es por el año Pero es el festival De fotografía experimental Que me han escrito Alguna vez Y tal Son gente súper enrollada Y es que Hacen esto Es un festival Sobre esto Y sobre muchas más cosas Sí, sí, sí Yo creo No, lo que decías De la foto Yo soy de los que era De la foto Tiene que ser buena O sea, tiene que hacerse Con la cámara bien Y luego ya está Y cuando conocí a Carlos A través de YouTube Y luego en persona Fue como de Ah, pues mira Pues mola el punto creativo De darle la vuelta De pues Estábamos usando Por ejemplo Un filtro de estrellitas Y era una foto Que yo la iba Si la haces Con la cámara normal Dices Buah, esta foto No vale nada Pero de repente dices Ahora piensa que cada destello Es una estrella de cuatro puntas Y lo miras Y dices Buah Dices Esta sí Hicimos un vídeo Con Con un filtro Un súper No sé cómo se llama Un súper speed Filter No sé qué Que hace como unas estelas Que como si hace como si fuese Me sale Una difusión De la luz Y a mí me encantó O sea, me pareció Un súper súper loco Y creo que Me encanta Que lo que dices tú La gente asocia Hay unos Muy fanáticos De la fotografía perfecta Que no admiten Que entre la fotografía imperfecta Pero la fotografía imperfecta Es otro método También de De expresarse Y yo creo que ahí no hay ningún problema Y de hecho Michael Kenna Que es uno de los fotógrafos De blanco y negro Que han dado Más que hablar Con las nieblas O sea Todo el mundo Que ha hecho nieblas Del mar Es fan de Michael Kenna Pues Michael Kenna Tiene un libro Disparando con la Olga Que es una cámara De la homografía Bueno Es previa a la homografía Que tiene un objetivo De cristal Y un objetivo de plástico Depende de qué modelo compres Hace unas fotos Con un viñeteo brutal Pero es una cámara Que todas las limitaciones Que tiene Michael Kenna Tiene este libro Y es brutal Y creo que hay que Hay que abrirse Un poco de mente Creo que No hay que ser De mamilla Ni de leca Ni de tal Sino de un poco de todo Y aparte Que luego te sientas A tomar algo con alguien Y da igual De lo que disparen Que te vas a reír igualmente O sea Lo vas a disfrutar Y creo que está guay ¿Cómo se llamaba este? El que es colega de Albert De Carmencita Joder El que sacó el libro Sobre cómo disparar En analógico Otra historia El Canlas Jonathan Canlas Jonathan Canlas Se pegó una época En la que Te diría que casi Que solo disparaba O casi todo lo que disparaba Era con una Olga Creo que era con diapositivas Y revelando un proceso Cruzado O sea Era un montón De viñeteo Colores A portabaco Zonas quemadas Zonas oscuras Pero hostia Se nos olvida lo principal Ese tío Es muy buen fotógrafo Entonces Las fotos Eran una puta pasada ¿Qué más da El aspecto técnico? Si tú les quieres dar Un rollo experimental Un rollo tal Pues se lo das Pero lo importante Al final Es la foto Bueno Depende un poco Del contexto Pero en su caso Por ejemplo Él lo que disfrutaba Era con su Olga Con su diapositiva Su proceso cruzado Y ya está Y a volar Si es que la fotografía Es eso al final Sí, sí, sí No, por eso Yo creo que es interesante Y este mundillo De las reusables Está guay Yo tengo ganas De probar Y de hecho Ya te digo Me voy a comprar La Harman Y la otra Que he visto por ahí Por simplemente Porque me apetece Probar y enseñar Que realmente Es la misma cámara Y que si queremos Sacar la cámara De Chechu y Nico De plástico irreusable La sacamos Vendrán en el 2023 Tres minutos Y quince segundos Hemos vuelto De los anuncios Y ahora la pregunta Que voy a decirle A Chechu es Que va para él Y luego yo también La respuesta es Chechu Si tuvieses un presupuesto Ilimitado ¿Qué cámara Te comprarías Básicamente ¿Qué cámara Te comprarías? Ilimitado En cuanto a que Fabricarían Todo lo que Se fabricó Si te pudieses A una tienda Y comprarte una cámara A día de hoy Para disparar Y si ya te lo pongo Más complicado Y que no puedas Comprar más cámaras Después Ah, uh Esa mola más Porque la otra La otra sería Imposible de responder O sea Hay muchas cámaras Yo pienso que Esa pregunta Sin el condicionante Último Es como ¿Cuál es tu grupo favorito? Yo siempre digo Hoy es este Porque mañana es otro O sea Cada día te despiertas Y creo que es además Es la maravilla Del analógico Le podré cambiar De cámara De formato y tal Pero con el condicionante Yo lo tengo súper claro ¿Tengo peli limitada? Peli limitada Sí Vale Entonces lo tengo clarísimo Gran formato Una buena cámara Y 8x10 En color Portra 400 Y limitado O sea Si pudieses Comprarte cualquier cámara Ahora mismo Te comprarías Una buena 8x10 Y película a color Como si fuese aquello El kiosco ¿No? Que cling cling O sea Que te va saliendo La peli sin problema Chechu Stenfeld Y Vale Y ahora te voy a preguntar Bueno Para quien no lo sepa Joel Stenfeld Mirad Quien es ese tío Y su trabajo Sí Hace fotos Con una compacta Como esta Sí Pero bueno Ahora te voy a hacer Otra pregunta Derivada de esa Es ¿Tú has disparado En gran formato? No Nada Nunca la has tocado No voy a tardar ¿Pero has visto alguna? Nunca he tenido una delante Yo vivo en la provincia ¿Nunca? No, no Mentira Mentira O sea A ver Yo no he cogido la cámara Y he disparado Pero sí que He hecho una foto De gran formato Con otra persona Con mi Siempre hablo mucho de él Julián Ochoa Que es mi El único señor Buen fotógrafo Que sabe de analógico Que tengo por aquí Por la zona Es Julián Ochoa Que es un señor De 60 años casi Que es un maestro De dar fotografía Él dispara en gran formato Y yo en su casa Hemos sacado la cámara Le hemos puesto papel No hemos disparado Ni con película Sino con papel Hemos disparado En negativo Hemos positivado El papel Eso sí Pero si estamos hablando De yo coger una cámara De gran formato Echármela al hombro Y disparar Never Never Nunca No hay presupuesto Tío No hay presupuesto Para eso Pues yo tengo aquí Película a color Que no doy Adasto para dispararla Hijo de puta Carmencita Y Carmencita Al final me voy a asociar Que estamos diciendo Palabras malas Para Carmencita No es Podemos decir otra cosa Estamos aquí con la publicidad Con la camiseta Aquí representando Aquí queda mejor A lo mejor Aquí haciendo publicidad Gratis Tío Bueno Ya nos lo cobraremos De alguna manera Eso es Ahí se te ve la gorra ¿Se te ve o no se te ve? En mi vídeo no se ve En el mío sí En el bueno sí En el final sí O sea una cámara De 8x10 Y eso que es Por autores que te gustan O por tipo de fotografía Que has visto Porque es todo lo contrario A lo que tú sueles hacer Que es foto un poco De un poco Para aquí y para allí Sí Yo los hago porque El tipo de fotografía Que hago Lo hago porque Me gustan las limitaciones Y O sea El peso de limitaciones Presupuesto que necesito Está muy La balanza está muy limitada Muy Al contrario Está muy Muy balanceada Pero yo por los autores Que me gustan Y por el tipo de fotografía Que me gustaría desempeñar Para lo cual necesito Tiempo y dinero Que es una cosa que no tengo Pues Gran formato color O sea A mí me gustaría Irme a pasar un fin de semana A Algunos temas concretos Que además tengo en la cabeza Que me gustaría desarrollar A echarme la cámara en el hombro Y a pegarme Todo el día Hablando con personas Conocer circunstancias E intentar retratar eso De una manera muy pausada En la que la gente Posa Adelante de la cámara Chechu Antes de que yo me vaya A un sitio más lejano Del que estoy ahora No voy a dar más información Habrá que bajar a hacer eso A ver si tienes cojones Hacerlo Ya sabes que mi casa Es la tuya Yo ahí tengo un cuartito Que te pongo un colchón En el suelo Y ya está No Te digo porque yo tengo Es que es eso Tengo ese Y qué autores son los que a ti te gustan Aparte Joel Sternfeld Joel Sternfeld Alexov Y bueno Después muchos que hacen blanco y negro también Pero bueno Muy guay No me esperaba yo Que me saldices Con una de 8x10 Sí, sí, sí Es más por el tipo de fotografía Ya te digo Sí, sí Yo soy Yo soy súper fan de ello Yo la respuesta Si la tuviese que dar también Vamos a decir que tú me la preguntas a mí Porque eres un socio Y no preguntas Sería muy similar O sea, yo Gregory Cudson Que se me ha acabado de ir el nombre Gregory Cudson Me flipa Me flipa el rollo de De preparar una escena Y fotografiarla Yo no puedo Yo con ese hombre No sé por qué Pero no trago O sea, es como Como la salchipapa O sea, es verla Y salir corriendo Me flipa No puedo Pero bueno No, yo sería La misma respuesta Una 8x10 Guapa Si pudiese Ya es que Tienes que poner Yo le pongo también coletillas Si tuviese que ser Sería Una 8x10 Monorail De fabricación moderna Por ejemplo Una Arca Swiss Película color También Portra 400 Sería Ópticas de las modernitas De las guapas O sea, los Apo Rodagon O sea, los Ah, no me sale ahora el nombre Sinaron No, Sironar Los S O sea, los pepinos El 300 El 240 Y tal 360 Y luego Si tengo que sumarle Al pack De fotografía imaginaria Es Un ayudante Para que carree con todo Un laboratorio guapo Que te lo revele bien Y que te lo escanee O positive bien Y así te mandan contactitos O sea, ya O sea, yo ya no dormiría No dormiría Y lo peor de todo Es que tengo Como 6 de las 10 cosas que he dicho Ya Y si sumo una más Tiempo Claro, hombre Importantísimo A mi lo que me falta A mi lo que me falta Es el factor T O sea, el T de Tumsteno O de Tropical Como digan por ahí Es el que me falta Tío Tengo la cámara de 8x10 Tengo la película Tengo los objetivos No tengo los últimos 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 Tengo trípodes Tengo ayudante A veces Que tengo un par de amigos Que me echan la mano A veces me ayudan Con la cámara Y tal Lo que no tengo Es tiempo Te voy a imponer Otra limitación ¿Vale? Solo puedes elegir Entre Película reversible Entre Película negativa Y tú revelas Y escaneas O positivas Lo haces tú todo O Diapositiva Y eso sí te lo revelan Es absurdo Pero bueno Está guay el juego Negativo color ¿Sí? A ver La Diapo Me parece bestial Pero la falta De métodos De positivado Me tira para atrás Yo de hecho Dejé de disparar Diapo El día que me enteré Que ya no podía positivarlo Y nunca he positivado Zivacrome Pero perdió la gracia Pensar Y sé que la gente La proyecta Y sé que tal Y que se puede escanear Con 800 puntos Por milisegundos O sea Todo tipo de cosas Virguerías Pero un negativo Positivado Pesas que ya te digo Estas fotos son De película caducada En Benidorm Positivados en papel Medio caducado Con una veladura Por aquí Pero es que a mí Esto me vuelve loco Y te voy a decir Una cosa Que tú no la habrás visto Quizá nunca Pero una hoja de contacto De 8x10 Te metes Porque hay gente que dice No es que es pequeña Y dices Pero tú coges Esta foto Y la cantidad Y estoy mirando la foto Pero la cantidad De detalle Eres capaz De hecho en esta foto Sale un amigo mío Eloy Que este año A poco más se va al huerto Con el coronavirus Así que un saludo a Eloy Esto es Benidorm O sea Te puedes ver todo Es una foto En la que tú te pones delante A un palmo y medio Y te puedes estar Horas mirando Y en este caso Hay 800.000 personas En la playa de Benidorm Porque es pre-COVID Y es que es increíble O sea increíble Yo estuve en una exposición A mí El día que me di cuenta Que no me hacía falta más Aunque tengo demasiado Ahora mismo Tengo un problema De adquisición Que Chechu lo conoce Y básicamente El día que esto Fue viendo una exposición Que te la recomiendo Si puedes ver el libro Que se llama New Topographics Que salen Steven Shore Sale Nicholas Nixon Salen La pareja Estos Que son alemanes Que hacen fotos De depósitos de agua Y no sé qué Y es un libro Que yo calculo Que son como Tres cuartas partes Es gran formato Y la exposición Eran contactos Claro Y un contacto En blanco y negro En un museo Donde te acercabas Y mirabas Y decías Veías la tonalidad De los edificios De las sombras Y me volví loco Me volví loco Y de hecho Creo Que en algún momento De mi vida Voy a hacer una quita Muy fuerte De quedarme solamente Con 8x10 Quizá una 4x5 Y luego una o dos cámaras Por formato Como máximo Y centrarme en hacer eso Hay que cortar Anuncios Hay que cortar Que tío Que otra cosa Que me flipa a mí Del gran formato Y es que También la gente Se obsesiona mucho Con la calidad Y tal Pero a mí De verdad Que lo que me flipa Es el aspecto ¿Cómo decirlo? Esa foto por ejemplo Que tú me has enseñado Es super angular ¿No? Será un 125 Es un 120 milímetros Que divides entre 6 Sería un 20 milímetros Claro La gente Tiene que entender Que si tú haces una foto Con un 20 milímetros En 35 milímetros En carrete normal y corriente La gente está Del que está en primer plano Al que está en último O sea El de primer plano Es así de grande Y está En la foto A tomar por culo Pero en gran formato Los planos Se comprimen muchísimo Y tienes una foto Super angular Pero hostia Con todas las características De un 120 ¿No? O sea Todo el mundo Súper comprimido Y tío Eso es Espectacular Que hay gente Es que esto Yo estoy mirando Y está todo De hecho Es tan angular Que no sé si se verá En el vídeo Se ve Pero se ve Se ve la cama De la cámara Sí, sí, sí Aquí Un raíl Y aquí el otro raíl Pero tío Es increíble La sensación esa De compresión De la gente De Hostia Hay gente que te dice Bueno, pero si cojo Una cámara de 35 milímetros Y le pongo un 120 Puedo hacer lo mismo Sí, pero te tienes que ir 20 metros más atrás Y 20 metros más atrás A lo mejor hay un acantilado ¿No? Y no es lo mismo Tío No es lo mismo A ver, pero A ver Lo que pasa Con el 120 En 8x10 Es una locura Porque todo Todo, todo Es lo mismo Que un 20 milímetros En 35 Todo está enfocado Lo que pasa Que lo que dices El 35 también Tú piensas Que tu negativo Es de 24 milímetros Por 36 milímetros Y hay De un grano de plata A otro Son tres personas Y aquí estamos hablando De un negativo De 20 No, 200 milímetros Por 240 milímetros No, 210 milímetros Como tu cara de grande 200 por 240 Un folio Donde de una persona A otra Hay más de un negativo De 35 ¿Sabes? Entonces es una locura Y cuando lo haces Por contacto Ampliado es brutal Yo he visto fotos De esas ampliadas De Castro Prieto Es increíble Pero cuando la ves En contacto Es O sea Tiene un Algo No sé De hecho Te mandaré un contacto De 8x10 Para que lo veas Chechu Para que sea Tu primera foto De 8x10 La tengas De Nico Te lo dije Una vez por teléfono Ah La de Ray Barbie Sí señor Es que Nico Señores Para los que os gusta El mundo del skate Nico le hizo Un 8x10 A Ray Barbie En una playa No 11x14 O sea Eso es ultra gran Que guay Que bueno Tengo el negativo Arriba Te lo bajaría Para enseñártelo Pero está arriba Lo hice en 11x14 Además el tío Fue super majo Y en el negativo Tú ves Y donde pone Tenía la Leica colgada Y la Leica en la foto Es del tamaño De esta cámara En el fotograma Un poco más pequeño Incluso Y en el negativo Lees El número de serie Y puedes ver Donde está arañado Y tal Y Ray Barbie Luego se cogió la cámara Se puso el trapo Estuvo mirando Y fue O sea De hecho fue Creo que de los puntos álgidos De mi carrera fotográfica O sea Tengo algún vídeo Conocer Bueno Conocer a Ray Barbie Brutal Hacerle una foto De hecho además Estuve el viernes Haciendo fotos En este festival de surf Era un festival de longboard Perdona Y estaba él por ahí Y no tuve tiempo De hacerle fotos Se me escapó Y volví El día siguiente Que no tenía ninguna gana De volver Porque ya había hecho Las fotos que quería Y volví Y fue como Le vi Y le dije Oye perdona Ray Y dijo Tú eres el de la cámara Esa enorme Y tal Y digo sí Bajo ahora mismo O sea que él Me vio Reconoció Que era el de la cámara enorme Y en esa sesión De fotos Me hizo una foto Un fotógrafo Para una revista Que era De New Yorker O algo así Una de Como de cultura Y yo pensé ¿Dónde ha sacado eso? Y luego me di cuenta Que era el fotógrafo Que para que sepáis Este tío Estaba haciendo fotos Para Se llama The New Yorker O algo así No sé T Magazine Era como con una T Para esta revista Con una Canon AE1 Y por eso yo pensé Que no era verdad Lo que me estaba diciendo Porque me dijo Te estoy aquí Haciendo un reportaje Para tal ¿Te puedo hacer una foto Con tu cámara? Y dije Pues vale Y cuando me dijo eso Y dije Tienes una tarjeta Pensando No me lo creo Y dijo No me quedo sin tarjetas Y dije Ya me selló El truco De trabajo para el periódico Pero me he dejado Las credenciales En el coche Y cuando vi la revista Fue super heavy De oye Pues es verdad Que tal Y la compré La tengo por ahí en casa Es otro Ese día No solamente le hice la foto A Ray Barbie Sino que salí en la revista Con mi 11x14 Que bueno tío Que bueno Que fue muy guapo Pues nada Esa me mandas Pues nada chicos Contacto de la de Rayo Barbie Te la mando Lo que pasa Que para esa No tengo sobres Porque son sobres Extra grandes Así que tendré que Comprarte un sobrecito Manda el sobre Y te la mando Si mandas el sobre Te la mando seguro O una cajita de papel De 11x14 vacía Y la meto ahí Que va muy bien también Pero os lo he dicho Yo creo que ya Chechul Damos por finiquitado Llevamos una hora Y muchos anuncios Y nada Lo he dicho Que si alguien tiene preguntitas Y disfrutáis de la tertulia Y si alguien quiere Que tengamos otra temática Que nos diga Porque aparte Es que Chechul Siempre trae Patreon Youtube Siempre lo mismo No hombre Hay muchas cositas De las que podemos hablar De hecho vamos a seguir repitiendo Esto Y seguiremos hablando de cosas La próxima en tu canal En otro cancaneo Además os recomiendo Que vayáis a Google Y busquéis cancaneo Para que entendáis Lo que significa Porque Chechul No da No da una Sin curva O sea Eso Eso Es que no me salía el dicho Así que nada Gracias Chechul Gracias a la gente Que ve esto Si se traga todo el tiempo Os habéis ganado Una foto De 8x10 El que deje un comentario Que se ha visto hasta el final Le mando Una foto De 8x10 Cuidado Y lo dejamos aquí Al final Y además Tiene que ser patrio Pero bueno Lo dicho Y gracias a Carmencita Por la camiseta Y las cervecitas Las mías Las de Chechul Gracias Carmencita Por la camiseta Ah no Que yo no tengo Eso es Pues nada Chicos Hasta la próxima Y lo dicho Disfrutar Y ya nos diréis que tal Hasta luego Hasta luego